Raad, ¿cuál es la relación entre la masonería y el anticristo? Bueno, el objetivo principal de este libro es dar a conocer o responder las preguntas, misteriosas preguntas, entre otras, muchos más. ¿Qué es y quién es Cristo? ¿Qué es y quién es y cómo actúa el anticristo? Y luego, ¿por qué existe el mal y quién está atrás del mal en este mundo? Y sobre todo, mostrarles que la masonería forma parte o un brazo activo del diablo, de Lúcifer, de Sátalas, que representa el mal en este mundo, y es el anticristo. Todos sabemos quién es Cristo, los que hemos recibido una educación cristiana, una educación católica, pero ¿el anticristo cómo se identifica? El anticristo, mira, hay una mostración muy, aparte la tengo aquí explicada en este libro, hay una muestra en la Biblia, sobre todo en el libro de Job, un desafío entre el bien y el mal, entre Sátalas y Dios. O sea, Dios representa el bien y Sátalas representa el mal. En el libro de Job cuenta de que Dios convocó una asamblea para todos los ángeles, sus hijos en el cielo, entre ellos Sátalas. Y dijo a Sátalas, ¿de dónde vienes? ¿De la tierra? ¿Has puesto tus ojos sobre mi siervo Job? Y le dijo a Dios, quita tu mano de Job, porque Job te adora por intereses materiales. Y le dijo a Dios, bueno, pues haz todo lo que quieras, pero no le mates. Entonces, este desafío entre el bien y el mal es lo que yo muestro aquí. Hay un bien que representa a Dios o Jesucristo, es la cabeza de la verdadera iglesia, a su vez es la cabeza de los verdaderos cristianos, y el mal, a la cabeza está Sátalas o el Lúcifer. De hecho, que también hay otra muestra en la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 3, de hecho que hay casi 60 profecías en el Antiguo Testamento, muestran que Jesús es Cristo. Pero Jesús fue nombrado Cristo, después de la edad de casi 30 años, después de su bautismo en el río del Jordán por Juan el Bautista, bajó una paloma y le dijo, este es mi hijo amado, Cristo. Y luego de su pues, Jesús, en Mateo, el capítulo 4, Jesús se fue al desierto y se hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Y ahí apareció el diablo, otro desafío a Jesús. Intentó el diablo engañar a Jesús en tres ocasiones. La última, cuando el diablo o Sátalas mostró a todos los reinos del mundo y le dijo, te doy todos estos reinos, solamente adórame. Mostrando a Sátalas que él es poderoso. De hecho, en el libro de Job, llama a Sátalas una vez poderoso, pero 31 veces a Dios como todopoderoso. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, que Dios finalmente acaba con el mal. Jesús rechazó la oferta de Sátalas y venció el diablo. Y del triunfo de Jesús a Sátalas, nació el cristianismo. De hecho, como Sátalas no pudo con Jesús, pues ahora quiere intentar contra sus seguidores, a nosotros mismos los cristianos. Sabemos que Dios inspira vocaciones entre la gente buena, que se quiere dedicar o bien a la religión o llevar una vida conforme a sus sacramentos. Pero, ¿de qué manera el anticristo, de qué manera Satanás recluta a sus seguidores, a los malos? Bueno, esta es una muy buena pregunta y también respondió según la Biblia. En las profecías de Jesús, en el libro de Mateo 24, dijo Jesús, saldrán en los últimos días. Muchos profetas falsos engañarán muchísima gente y muchos van a seguir esos profetas falsos. También, dijo Jesús, vendrán estos profetas falsos con cuerpo de cordero, pero con cara de cordero, pero como lobos rabiosos. Por lo tanto, esta es una muestra de que el anticristo viene de buena manera para engañar los seguidores de Cristo. Y, principalmente, el apóstol Juan, en su carta, en la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 18, identifica al anticristo y dice que el anticristo no es una persona solo. O sea, puede ser una organización, una asociación, un cúmulo de personas. Por lo tanto, el anticristo no es solamente una persona, son organizaciones que siguen al diablo. Entre estas organizaciones es la masonería. Y este libro es el comienzo, porque yo, este es el primero. Pues si es solo el comienzo, menudo prólogo. Claro. ¿Cómo será el resto? El segundo es el Islam, que es el anticristo. El tercero es las sectas cristianas judías, el que trabajan contra el mensaje de Jesús. Y luego también el comunismo, también. Bueno, vamos por partes, vamos a ver. Hay una cosa clara, tenemos Dios y el diablo, tenemos por tanto el bien y el mal, pero ¿qué tiene que ver esto con una organización terrenal como puede ser la masonería? Claro, es que el diablo utiliza, utiliza la humanidad. De hecho, también respondo a esta pregunta según la Biblia. El diablo o Satanás tiene dos organizaciones, una organización visible y otra invisible. La visible es la maldad humana que dirige una maldad humana en la tierra. Y la invisible está explicado también, y lo muestro aquí en el libro, en el libro de Génesis, el capítulo 6, cuando habla de los nefilim, ¿habéis oído de los nefilim? Los nefilim son los hijos del diablo, que esto habla el libro de Génesis, de que los ángeles en el cielo vieron, antes del rubio, vieron las mujeres de la tierra, eran bellas y guapas, pues vestieron cuerpo humano y bajaron la tierra, y se acostaron con las mujeres de la tierra y tuvieron hijos. Estos hijos son los hijos del diablo, hacen la maldad en la tierra. De hecho, pues esta gente es solo inteligente, y ese es el que está utilizando el diablo para hacer la maldad y desviar el pueblo de Cristo del camino de Dios. Ese es el objetivo principal. El objetivo principal del diablo, ¿cuál es? Es acabar con el pueblo de Cristo, acabar con la verdadera cristiana y con los verdaderos cristianos. Y cuéntame, ¿cuál es el objetivo de la masonería? La masonería, pues eso, la masonería adoran el Lúcifer, ellos no creen en Dios, no creen en Jesús. Ellos creen en el gran arquitecto del universo. ¿Arquitecto del universo? Es un diablo, ¿para ellos quién es? Es una manera de llamar a Dios, ¿no? No, el gran arquitecto del universo es Lúcifer, es el Satanás, y es el ser más inteligente del mundo. De hecho, también lo muestro aquí, hay una, en la carta del apóstol Pablo, a los corrincios, el capítulo 1, el versículo 15, cuando dice, fue la primera creación de Dios, y por él, y en él se crió todo el mundo. ¿Cómo interpreta la masonería de este versículo? Es el Lúcifer, fue la primera creación, según los todos los cristianos, es Jesucristo, pero para ellos... Pero los masones no organizan ritos satánicos. Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tienen un montón de ritos satánicos. Lee, yo no lo digo, porque este libro es un ensayo. Aquí este libro tiene 500 páginas, y tiene 400 pies de página. Todos están fundados por libros de maestres masones. De hecho, Tassil, es un maestro mason, dice textualmente, cuando llega uno al grado 33, tiene que hacer un rito. Es pisar la cruz y escupir sobre una corona. La cruz representa el Salvador, Cristo, y la corona es el reino de Cristo. De hecho, la masonería tiene unos ritos satánicos. De hecho, también hay una logia muy importante en Pensalvania, y no lo digo yo, lo dicen también aquí. Están los nombres y apellidos de los masones en los que se escriben estas cosas, que son masones del grado 33, ex-masones del 33, escriben libros sobre la masonería, y ellos han practicado estas maneras. La logia es la calavera y huesos, que su lema es una calavera y dos huesos cruzados, y en el medio está el número 322. ¿Qué significa? Génesis 3, 22, que habla del bien y el mal, cuando Satanás engañó a Adán y Eva. Y esta logia, todos los años, se reúne en unas silvas en Pensilvania y hace ritos satánicos. Y algunos hasta afirman que hacen unos sacrificios humanos. Entre los presentes en estas ceremonias negras, el presidente Bush, el expresidente de Estados Unidos, hijo y padre, porque la familia Bush son entre las familias más poderosas del mundo. ¿Y les considera usted adoradores del diablo? Yo creo que sí. No lo digo yo, lo dicen, por eso te digo que este libro es un ensayo, lo dicen los mismos masones, ellos afirman eso en sus libros. ¿Ha hablado usted con masones a la hora de documentarse para este libro? No. Me imagino que no quieren hablar con usted, supongo. Ni hablan conmigo, ni quiero yo hablar con ellos, porque son muy inteligentes y son muy manipuladores. Además, ¿de qué masones estamos hablando? ¿De qué grado? Es que es un mason, hasta que no llega al grado 28, no sabe nada de la masonería. O sea, todo esto es una manipulación cuando uno dice, yo soy mason. Cuando entra uno que quiere ser un mason, pues para ellos, como es el que presume de ser un mason, y aparte ayudan a la gente cuando están dentro de la masonería, de subir o de tener un puesto de trabajo mejor, de apoyar también económicamente, como todas las sectas religiosas y, digamos, políticas también. Ellos ayudan a sus afiliados. Y esto no es malo, ¿no? Pero hasta que no llegan al grado 28, no puede llegar a entender perfectamente lo que es la masonería. Y el objetivo principal de la masonería. Pues si es tan malo, cuando llegan al 28, rápidamente se saldrían de allí al darse cuenta de lo malo que es. Es que no es difícil salir, no es difícil. Es que las sectas, las sectas, es muy fácil entrar en las sectas, pero es muy difícil salir de las sectas. De hecho que yo también aquí comparo la secta amazónica con el Islam. No es fácil entrar en el Islam, solamente hay que declarar la declaración de la fe musulmana. Pero cuando sales del Islam te matan porque eres una apóstata. Pero hay mucha gente que ha dejado la masonería. Han dejado la masonería y están protegidos. Están protegidos, algunos de ellos hasta que han llegado a ser asiliados políticos. Y otros le han matado. Tenemos cuatro presidentes de Estados Unidos. Fíjate, en toda la historia estamos hablando del país más poderoso del mundo. En el libro también lo explico. Desde Lincoln hasta hoy día, hasta Biden, todos son masones. ¿Todos los presidentes de Estados Unidos son masones? Todos, menos Trump. Menos Donald Trump. Donald Trump. Y aunque a mí tampoco me gusta Trump. ¿Y cómo llegó a presidente si es el mason? Si realmente parece requisito. Llegó a ser presidente, por eso le han acabado con él con cuatro años. Pero cuatro de los presidentes de Estados Unidos, el que quisieron salir de la masonería y no hacer la voluntad de la masonería, fueron asesinados. O sea, John Fitzgerald Kennedy. Lincoln, Kennedy, también. Y Clifford, se llamaba. Y el otro, eran antiguos, no recuerdo el nombre. Tanto Lincoln como Kennedy eran masones y cuando quisieron abandonar la masonería fueron asesinados. Claro. Y no hicieron la voluntad de la masonería. Fue la logia de Illuminati, que las asesinaron. Y aquí están las declaraciones de algunos masones que estaban atrás del asesinado de Kennedy. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son las familias más poderosas del mundo? 18 familias más poderosas del mundo. Estamos viviendo en un mundo que está manejado por un 1% de la población, que representan las 18 familias más poderosas del mundo. En la cabeza está Rothschild. La familia Rothschild, por su fortuna, que calcula por 500.000 millones de dólares, está manejando. Y luego el segundo, o Rockefeller, y luego Aster, Bush, Soros. Y Kissinger, Kissinger es el hombre más poderoso del mundo. Y nadie habla de Kissinger. Kissinger tiene 98 años, pero es muy activo hasta hoy día. Kissinger en el año... Fue el secretario de Estado de Estados Unidos. Secretario de Estado. Con Richard Nixon. Era el arquitecto de la política exterior de Estados Unidos durante 10 años, con Nixon y con Ford. Y hasta hoy día es que maneja la política exterior de Estados Unidos. En el 74, hay un informe de... Kissinger decía que hay que acabar con un tercio de la población mundial, porque no se puede controlar este mundo. Está creciendo de una forma muy, muy, muy rápida. Y no solamente eso. Para conocer un autor, hay que leer sus libros, porque no conocemos a Kissinger personalmente. Pero podemos conocer a Kissinger leyendo sus libros. Y tiene dos libros muy importantes. Diplomatique. Diplomatique, en el año 1996, fue publicado. Y justo habla de eso. Habla del nuevo orden mundial y formar un poder económico-político. Y para formar este poder económico-político, hay que reducir el número de la planeta. En su libro también, tiene otro libro publicado en el año 2016. Es nuevo. Y todos, si queréis leerlo, porque yo tengo estos libros y aparte las afirmaciones, los saco aquí en el libro. Y dice textualmente, se llama el nuevo orden mundial. Y dice, hay que formar un nuevo orden mundial, porque este mundo, los políticos que hay hoy día, yo coincido con él, no son capaces ni de gobernar, ni son fieles a sus ciudadanos. Hay que formar un nuevo orden mundial para gobernar este mundo, económicamente y políticamente. Pero para conseguir el nuevo orden mundial, hay que reducir la planeta. George Soros, en sus declaraciones, está de acuerdo con Kissinger. Que hay que... Soros también tiene 93 años. Y todos ellos son de la masonería. Claro. Todos están manejados por las logias masonicas. Es un lobby, es un lobby poderoso el que maneja todo este mundo. Lo siento decirlo, pero este mundo, porque a mí, ahora al venir, pues un amigo mío me dijo, este libro puede ser armante, de muchos libros el que quieren armarla o quieren, pues... Un libro alarmante. Quiere usted generar alarma entre la población hablando de esa amenaza. Porque si ese es... No, ese es un libro de advertencia, de información de lo que está pasando, lo que, cómo estamos viviendo en este mundo. Porque el mismo, la Biblia también, Jesucristo, habla del fin del mundo, habla de eso, informa, advierte la gente de la venida del anticristo. Y esa es una advertencia, y son las informaciones sobre la masonería. La venida del anticristo es algo que los creyentes conocen, evidentemente, en la Biblia, pueden el bien y el mal, pero no necesariamente relacionado con otro tipo de organizaciones, como pueda ser la masonería, por ejemplo. Es decir, en el mundo católico, en las enseñanzas cristianas, se habla del diablo, del bien y del mal, pero no de la masonería. No hablan directamente de la masonería, hablan del bien y del mal, hablan del anticristo, hablan de Satanás, hablan de todo. Pero aquí yo justifico quién es el anticristo, porque Satanás no está solo. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, a mí, en...